Y... Todavía no tiene un año esta canción. ¡Wow! Va a cumplir un año en febrero. Y en febrero voy a comprar una torta y meter vera. Eso, febrero, vera. Me he robado el mar, me he robado el mar, me he robado el mar. ¡Ay, luna vitalita! ¡Ay, luna vitalita! Que desde arriba ve, ¿dónde está mi mar? Vuelta por allá, tristes cholitas. Vieron a los Andes escaparse con la mar. Y hasta desangra este cristal. Me llevaron grandes olas de suma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz. Hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mis alas, y no me quitar. Desde frutas, flores, ojo a cambio de mi mar. ¡Vamos! ¡Amor! Debes contemplar que voy a escuchar Te regalo un lago como el fuego de la mar Debes contemplar que voy a escuchar Te regalo un lago como el fuego de la mar Hay una vidralita, hay una vidralita Hoy mi llanto es dulce, pues lo haron a mi mar Hay una vidralita, hay una vidralita Hoy mi llanto es dulce, pues lo haron a mi mar Hay una vidralita, hay una vidralita, hay una vidralita Gracias por ver el video Gracias por ver el video